Bienvenidos, en esta ocasión vamos a compartir los resultados, próximos juegos y la tabla de posiciones en el mejor béisbol profesional de la República Dominicana. Como podemos apreciar, los Escarlatas, Leones del Escogido, se trasladaron a la ciudad de San Francisco de Macorís a disputar su partido contra los Gigantes del Cibao. En esta ocasión, los Gigantes le propinaron una derrota, cuatro carreras por dos, a los Escarlatas. Por otra parte, podemos ver que los Toros se trasladaron a la ciudad de Santo Domingo a disputar su partido contra los Tigres del Licei. En esta oportunidad, los Toros del Este salieron victoriosos, seis carreras por cuatro, sobre el equipo azul. Por otra parte, visualizamos que las Águilas Sibaeñas se trasladaron a la ciudad de San Pedro de Macorís a disputar su partido contra los Verdes, las Estrellas Orientales. En esta ocasión, las Águilas salieron victoriosas, cinco carreras por dos, sobre los Verdes, Estrellas Orientales. Para el día de hoy, tenemos los siguientes enfrentamientos. Los Verdes Estrellas Orientales se trasladan a la ciudad de San Francisco de Macorís para disputar su partido contra los Gigantes del Cibao. Por otra parte, las Águilas Sibaeñas visitan a los Tigres del Licei en Santo Domingo. Otro partido disputado por los eternos rivales. Y los Escarlatas Leones del Escogido se trasladan a la ciudad de la Romana a disputar su partido contra los Toros del Este. Observemos la tabla de posiciones. Los Tigres del Licei se mantienen en la primera posición con 13 ganados y 5 perdidos. Con una ligera ventaja porque tienen dos juegos suspendidos. Las Águilas Sibaeñas en segundo lugar con 14 ganados y 6 perdidos. En la tercera posición se encuentran los Gigantes del Cibao con 10 ganados y 9 perdidos. En la cuarta posición se encuentran los Verdes Estrellas Orientales con 8 ganados y 12 perdidos. En la quinta posición se encuentran los Leones del Escogido con 6 ganados y 12 perdidos. Y en la última posición tenemos a los Toros del Este con 6 ganados y 13 perdidos. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu valioso comentario.